¿Qué pasa es que no es por tirar un poquito de nafta? Pero vos te gustas, vos te verías seducido por un fútbol sin arcos, Horacio. ¡Eh, claro, Juan, sin arcos! ¿Cómo salieron, che? ¡Ah, 0 a 0, Juan Molindo! El 4 se atoca al 2, el 2 al 6, el 6 al 3. El 3 al 5. El 5 al 8, el 8 al 10. No lo hagamos, Linete, no lo hagamos, Linete. Bueno, nada, ya está. ¿Cómo es el fútbol de ellos? ¿El 4? El 4 se atoca al 2. ¿El 2? Al 6. ¿El 6? Al 3. ¿El 3 qué haces? Al 5. ¿Al 5? ¿El 5 qué haces? La vuelve a abrir para el 4. Así cuando hacen goles. Y se abrió el 8. Pero eso cuando hacen goles. Supongo que la gente... ¿Puedo saber lo de la platea cómo están ahí? Los pocos tipos que... En ese momento lo de la platea se pone el loco. La gente que entiende el fútbol, la gente que entiende el fútbol está riéndose de esa estupideza que dice este muchacho. Claro. Los que verdaderamente entienden del fútbol, los tipos que laburaron y que son entrenadores y que saben... Está viendo la estupidez que dice este pibe, que recién salió el cacarón y no tiene la más putísima. No tiene idea de lo que es el fútbol. Se va calentando. Se va calentando. Pará, pará Leo, pará. Por si falta algo. Mientras habla se va calentando. Por si falta algo. ¿Y el 5 qué hace? El 5 gira de la vuelta y vuelve para el 3. ¿Y el 3? Al volante por la izquierda que salió. ¿Y el volante por la izquierda acelera o va para atrás otra vez? No, levanta la cabeza y clarifica para atrás. Pero si el 5 es uno que distribuye y la tiene siempre ese tipo. Y después la tiene Riquelme y te la pasas por el otro. Bueno, estamos al aire, Horacio. Te lo pido, por favor. Ya está. Bueno, no me jodas más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.